En este video te voy a enseñar como obtener el mejor tiempo de exposición para imprimir en resina. Bien, en impresión en resina se utiliza resina líquida fotosensible, la cual se solidifica con la luz UV. Dependiendo de la tecnología de la impresora, esta puede tener un proyector o una pantalla que emite esa luz. Conforme se va imprimiendo nuestro modelo, la imagen en la luz UV proyectada va cambiando cada ciertos segundos. A este tiempo se le llama tiempo de exposición. Durante una impresión podemos tener dos tiempos de exposición diferentes, el de las primeras capas y el que se utilizará para imprimir las demás capas. Ambos se pueden configurar desde el software que se esté utilizando. En el laminador podemos indicar cuántas capas van a tener el tiempo de exposición superior al resto. Esto es importante ya que si no se solidifican lo suficiente se despegarán de la base de impresión y se quedarán pegadas al tanque y eso dañaría nuestra impresión. Un tiempo de entre 15 y 30 segundos debería ser suficiente para la mayoría de impresoras. Yo por ejemplo utilizo 30 segundos porque quiero estar seguro de que nada se va a despegar de la base. Y también uso una balsa para tener una mayor superficie de contacto. En cuanto al tiempo de exposición del resto de capas no pueden ser iguales al de las primeras capas. Si tenemos un tiempo de exposición muy largo nuestro modelo se va a imprimir, pero se podrían perder algunos detalles. A esto se le conoce como sub-exposición. Ahora en caso contrario, si nuestro tiempo de exposición es muy bajo, nuestras impresiones podrían deformarse o en algunas partes tenderían a despegarse de los soportes. A esto se le conoce como sub-exposición. El tiempo de exposición varía dependiendo de la impresora y la marca de la resina. Incluso el color puede ser un factor que cambia este valor, ya que no todas las resinas se fabrican de la misma manera. Es por esto que cuando se usa una nueva resina se hace un test de exposición. Esto es una impresión que no gasta mucha resina y tarda unos 7 minutos en imprimirse. Para hacer este test vamos a tomar como ejemplo esta resina de la marca Nikubi. Laminé el modelo variando el tiempo de exposición por cada impresión. Empecé en 3 segundos y bajé 0.5 segundos hasta llegar a 1.5 segundos. Las imprimir sin soporte y limpié y curé las piezas. El test de 3 a 2 segundos se ve exactamente igual. Si lo analizamos vemos que se ve un poco opaco. Además las letras no se distinguen bien. Y para el caso de este test el autor nos indica que en la parte izquierda hay unos agujeros y pilares. Para obtener el tiempo de exposición óptimo deberían haber la misma cantidad tanto de agujeros como de pilares. Así que como no era el caso seguí con el test de 1.5 segundos. Lo primero que noto es que a contraluz se ve más transparente. Además de que las letras se ven mucho mejor y los pilares y agujeros casi se están igualando. Así que hice un nuevo test y bajé a 1.3 segundos. Ahora parece ser que está perfecto. Esto es lo que el autor del test nos dice que debería ser un tiempo de exposición aceptable. Así que ya con este valor decidí imprimir un modelo bastante difícil por ser tan pequeño y tener zonas muy delgadas. Al terminar la impresión nada se despegó de la base de impresión. Pero en una pieza algunos soportes no se imprimieron correctamente. Esto habla de que hay que aumentar el tamaño de los soportes o el tiempo de exposición. Lavé las piezas, quité los soportes con agua caliente y las curé. Después solo las pegué y así fue como quedó. Al final de cuentas concluyo basándome en mis experiencias que aunque 1.3 segundos es el tiempo de exposición ideal. Este puede dar problemas con algunos soportes así que me quedé en un punto medio. Y ahora utilizo un tiempo de exposición de 1.5 segundos y aumente el diámetro de los soportes pasando de 1 a 1.5 milímetros. Lo cual hasta el momento parece ser lo que mejor me ha funcionado. Conforme vaya imprimiendo más cosas seguiré subiendo mis experiencias. No te lo pierdas.